Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia La llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia La llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Orgulloso pues corre por mis venas Sangre de Monseñor Romero Orgulloso de ser salvadoreño 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 Siento orgulloso del rosal de Octulio Pues cada día florecen los mártires de allí Orgulloso de conocer mi historia, orgulloso tendré el porvenir Con la lucha planteada cada día, tus hombres, tus mujeres y farabundo Martí Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Y aunque lejos esté de mis fronteras, Guazapa está por siempre Aquí en mi corazón, orgulloso pues corre por mis venas Sangre de farabundo Martí Sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del compa Chafiris Hola que tal amigos, así hemos comenzado la presente edición del programa Latinoamérica Que se transmite por una cadena voluntaria de radios del continente americano Y nuestro canal de Youtube, Latinoamérica Radio Les saludamos Jesús Quispe, Marco Sarmiento y quien les habla, Carlos Ricardo Cisterna La portada musical de hoy con una canción que reafirma Como el latinoamericano se siente orgulloso del lugar en que nació El grupo venezolano, muy querido en El Salvador, Los Guaraguau Nos ofrecieron orgulloso de ser salvadoreño Bueno, en la primera parte de nuestro programa nos ubicamos geográficamente en Centroamérica Tierra de tanta historia y queridos y recordados patriotas Luchadores por su pueblo como Francisco Morazán, Augusto César Santino y Farabundo Martí Pero nos vamos a situar concretamente en El Salvador Porque queremos rendir homenaje a Monseñor Oscar Anulfo Romero Asesinado un 24 de marzo de 1980 Cuando El Salvador vivía una terrible guerra Que arrojó cientos de muertos y desaparecidos En esos años, El Salvador recibió la solidaridad de nuestro pueblo Manifestada a través de sus cantores, poetas, músicos Como es el caso del cantor del pueblo de Venezuela, Alí Primera Que le escribió una canción al pueblo salvadoreño Con el título de El Sombrero Azul Y que en esta oportunidad interpreta el Quinteto Tiempo de Argentina Y después escucharemos a la banda Tepehuani de El Salvador El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que venga la alegría a alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Dale salvadoreño que no al pájaro pequeño Que después de alzar el buen se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Dale salvadoreño que después de alzar el buen se detenga en su volar Alí primera nos enseñaste esta canción allá en abril en Managua Al verde que yo le canto es el color de tus maizales No al verde de las boinas de matanzas tropicales Las que fueron a Tienan a quemar los arrozales Y andan por estas tierras como andar por sus corrales Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será una enorme rosa Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño viva tu sombrero azul Tendrán que llenar el mundo Tendrán que llenar el mundo con masacres de zumpul Para quitarte las ganas del amor que tienes tú Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Se detenga en su volar Se detenga en su volar Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, patria, camina! ¡Vamos, patria, vamos! ¡Yo te acompaño! ¡Yo bajaré los abismos que tú me digas! ¡Yo beberé tus cálices amargos! ¡Yo beberé tus cálices amargos! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Yo te acompaño! ¡Vamos, patria, camina! ¡Vamos, patria, camina! ¡Vamos, patria, vamos! ¡Yo te acompaño! ¡Vamos, patria! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, patria! ¡Vamos! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Muchas gracias! 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 El Salvador era por entonces un país de relativa prosperidad económica, gracias al cultivo y exportación de café, pero dominado por un poder oligárquico que mantenía oprimida a la población campesina. En 1980, El Salvador vivió una etapa especialmente violenta en la que, sin duda, el gobierno era el máximo responsable. De todos era sabido que el gobierno salvadoreño actuaba en estrecha relación con el grupo terrorista Orden y los Escuadrones de la Muerte. En ese contexto, el 24 de marzo de 1980, Oscar Anulfo Romero es asesinado mientras oficiaba visa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Todos estos acontecimientos se insertaron en un periodo convulso de enfrentamientos entre el poder represor y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que se prolongaría durante más de una década. La figura de Monseñor Romero ha continuado siendo un símbolo de justicia y de compromiso social para el pueblo salvadoreño, y así le cantan sus artistas. El grupo Yolacán Baitá, cantan El Profeta, y después el grupo Son Tres Cuarto, Canción para un Mártir. Son Tres Cuarto, Canción para un Mártir. De asesinar a su hermano, pa' defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Con su evangelio en la mano, un señor Romero quiso hacer justicia. Y la hizo, pero no buscó al villano, porque su voz fue el aliento, que defendió al campesino. Iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Su pecado fue querer, que los obreros comieran. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos. Son ellos los que en sus manos, llevan la mancha del crimen. Y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia. Y toda la oligarquía, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Y le encontrarán en silencio, pero la historia no cañará. Latinoamérica, poemas y cantares. Sentimiento de esta patria grande. 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 No entiendo cuándo dicen que está muerto. Si aún su voz se escucha en el misterio. De la fragancia limpia de los cerros. O en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme. ¿Por qué si ha fallecido no lo entierran? ¿Por qué sigue gritándome al oído? ¿Por qué me vuelve duros los caminos? Pregunto. ¿Por qué se amó? Le desgarraron sus vestidos. Y lo elevaron a las cumbres de suplicio. Es como si la tierra le arrebatara la vida. Para verlo en el futuro renacer. Cántenle con nosotros, por favor. ¡Vamos! Por Monseñor Romero. Lo veo en el encanto de los llanos. Donde sembró semilla dando heridas. Lo veo caminando por los pueblos. Gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos. Desvelos que alimenta su cerebro. De sol a sol mirar hacia los cielos. Lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra en su sotana que la noche entre más negra. Avisa que vendrá el amanecer. Por Monseñor Romero. Por Monseñor Romero. Son tres cuartos. Son tres cuartos. Escuchábamos Canción para un mártir. Y antes, Yolacán Baitá nos ofreció el tema El Profeta. Latinoamérica. Latinoamérica. Con el folclore. El canto nuevo. Y el palpitar de nuestro continente. Latinoamérica. Estamos presentándoles el programa Latinoamérica. En la segunda parte de nuestro programa escucharemos canciones con Elinti Ishimani, el grupo Isapu, el grupo Santiago de Nuevo Extremo, Ari Primera, Daniel Diglietti, Juan Urdaneta y su grupo, Valerio del Rosario, Susana Vaca y la agrupación boliviana Chirajatun. También el comentario de la semana con el locutor Jesús Quispe. Bueno, y seguimos con este homenaje a Monseñor Oscar Anulfo Romero al cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato. Escuchemos Beato Mártir de América con Guillermo Cuellar, Godolfredo Ezevarría y otros músicos, poetas y cantores que se unen para hacer este tema en homenaje a Monseñor Romero. Y después el cantautor venezolano Carlos Ruiz con su canción en tributo a Monseñor Romero y al pueblo salvadoreño con el título de El Salvador del Mundo. Monseñor Romero Siervo de Dios que en Fátima sube la gran montaña, roja por tanta vida abatida en los tiempos de la inmolación, sigue a sus pasos frágiles, cientos que le acompañan, son todos ellos mártires, hijos de América en tribulación. Monseñor Romero Ángel de espada pulgirá, lanza su voz inclemente, malo opulento e indiferente, a matadores impenitentes, basta de engaños, basta de muerte ya. Monseñor Romero 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 Todo nuestro canto en una sola voz, Latinoamérica. Soñó un destino, pensó en senderos, juntó luceros en la tempestad, llenó de balas su bastimento y de arcoíris su soledad. El sombrero alto de un guerrillero, a las montañas los convocó, los que soñaron de allá volvieron. Centroamérica ya es mero centro de libertad. Un suave viento, volcán intenso cuando han herido la paz. Si por la paz vino el Salvador al mundo, a desterrar la injusticia y el horror. Monseñor sembró en su suelo la raíz de un parabundo y la palabra de un sagrado monseñor. Pues quiso Dios que en el Salvador del mundo, crecieran juntos las ideas y el amor. Por eso vemos cantar los parabundos, muy de la mano de su santo monseñor. San Salvador, tierra bendita, tu pueblo incita a cantar por tu verdad. San Salvador, lugar de encuentro, el firmamento aplaude tu dignidad. Si por la paz vino el Salvador al mundo, a desterrar la injusticia y el horror. Sembró en tu suelo la raíz de un parabundo y la palabra de un sagrado monseñor. Pues quiso Dios que en el Salvador del mundo, crecieran juntos las ideas y el amor. Por eso vemos cantar los parabundos, muy de la mano de su santo monseñor. San Salvador, tierra bendita, tu pueblo incita a cantar por tu verdad. San Salvador, lugar de encuentro, el firmamento aplaude tu dignidad. El firmamento aplaude tu dignidad. El firmamento aplaude tu dignidad. Aplausos por el Salvador, el firmamento aplaude tu dignidad. Escuchábamos con el cantor venezolano Carlos Ruiz, el Salvador del mundo. Y antes, un colectivo de artistas salvadoreños como Guillermo Cuellar, Godolfredo Echeverría y otros, se escuchó el tema Beato Mártir de América. En los años 70, Oscar Anulfo Romero fue designado obispo auxiliar de El Salvador. Su lema episcopal fue sentir con la iglesia. En 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María. Así, Monseñor Romero se hizo cargo de la diócesis más joven de El Salvador en ese tiempo. Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977. El 12 de marzo de 1977 se enteró del asesinato del padre Rutilio Grande, un sacerdote amplio, consciente, activo y sobre todo comprometido con la fe de su pueblo. Este hecho fue muy doloroso para Monseñor Romero. Los primeros conflictos de Monseñor Romero surgieron a raíz de las marcadas oposiciones que su pastoral encontraba en los sectores económicamente poderosos de El Salvador y unido a ello toda la estructura gubernamental que alimentaba esa institucionalidad de la violencia en la sociedad salvadoreña. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal. Y bueno, la iglesia fue perseguida en El Salvador y se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios. Aquí tenemos la última homilía pronunciada por Monseñor Romero en la víspera de su asesinato. Así se le dirigió a los feligreses que todos los domingos masivamente le escuchaban con mucha atención. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la depresión. Símbolo de rebeldía, fue tu manera de amar. Serás por siempre profeta, guía de la libertad. En estos tiempos de guerra, tu valentía o viento, la esperanza justicia, gritando a liberación, un señor, un señor, tu verdad, nos hace marchar a la victoria mía. Oye tus palabras sencillas, denuncian la realidad, marcan con sangre al tirano, llaman al pueblo a luchar. No podrá callar tu ejemplo, el interior del dolor, tu sangre será la vida, el renacer del amor. Monseñor, 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 mi beso y en el corazón, del pueblo que tanto te amó, monseñor, tu verdad, nos hace marchar a la victoria mía. monseñor, monseñor, mi beso y en el corazón, del pueblo que tanto te amó, monseñor, tu verdad, nos hace marchar a la victoria mía. monseñor, mi beso y en el corazón, mi beso y en el corazón, mi beso y en el corazón. Hoy vamos con la agrupación Yolacán Baitá, símbolo de rebeldía. Latinoamérica. Con el cantar de un continente joven. Latinoamérica. Ese 24 de marzo de 1980, monseñor Oscar Anulfo Romero, fue asesinado de un certero disparo, mientras oficiaba la Eucaristía, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Fue sepultado el 30 de marzo, y su funeral fueron una manifestación popular sin precedentes. En el año 2015, fue reconocido como mártir y beatificado en El Salvador. Fue canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre del 2018. A días de la ceremonia de canonización de monseñor Romero, es reproducido una parte del libro sobre su asesinato del periodista Carlos Dada. El relato reconstituye en detalle los momentos y personajes claves alrededor de la muerte del arzobispo, conocido como San Romero de América. El texto indica que la mayoría de sus consejeros de confianza de monseñor Romero le recomendaron que no dijera en su homilía del día 23 de marzo de 1980, su histórica frase, cese la represión. Le dijeron que los altos mandos militares y personeros del gobierno tomarían medidas drásticas en contra de su persona. Y así, por su célebre predica en defensa de los derechos humanos del pueblo salvadoreño, fue asesinado cuando pronunciaba su homilía. En nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno, cese la represión. Como ya le comenté, esos años se vivían en El Salvador, tiempos de mucha crueldad de parte del gobierno, y el mundo estaba conmovido por lo que allí ocurría. Y siempre la canción haciendo conciencia, movilizando a los pueblos en la solidaridad. Y aquí está el cantor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, que como tantos, también levantó su voz por el pueblo de Farabundo Marte y Monseñor Romero. Somos millones de hermanos, de obreros y campesinos, de estudiantes y artesanos más fuertes y más unidos. Somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, partidos, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Con Sandino y con Gemara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Como volcán encendido, que su tiguria detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. ¡Suscríbete al canal! Ayer me dolió el canto, fue mi pueblo ensangrentado. Hoy me duele por mi hermano el Salvador, torturado. Pero sabrán los carayas, que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua, que es del continente entero. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Somos volcán encendido, que su tiguria detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Somos millones de manos, pariendo la historia dura. Partido, fusil y canto, destruyendo los dictaduras. Nuestro canto es sin fronteras, nuestro sol es colectivo, que hará cegar a la piedra, brutal del imperialismo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Somos volcán encendido, que su tiguria detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. ¡Viva! ¡Viva la familiaridad que con el pueblo sorfodoreño! ¡Viva! 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 Unido a paz será vencido ¡El Salvador vencerá! ¡Y Nicaragua venció! ¡El Salvador vencerá! ¡Y Nicaragua venció! ¡El Salvador vencerá! De Nicaragua, el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, con Farabundo y Romero. Y bien amigos, en este momento identificamos y ya regresamos con más del programa Latinoamérica. Aquí no gritamos, aquí hablamos, aquí respetamos a nuestros oyentes. Por eso somos hoy por hoy el programa de mayor aceptación entre la gente de buen gusto. Somos Latinoamérica, la buena radio. Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos. Los giros, existe un cielo y un estado de coma. Y hay severucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Todos los días como en un baile, la gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedar, otros que se van para nunca más. Y está en su presencia, mi presa, tu rapaz. Ahí você vai mal, ahí vai mal demais. Latinoamérica, muestra los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro propio ambiente. Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, con un poco de amor, sobrevivo. Latinoamérica es un vuelvo a sus estados seguidos. Venga la esperanza de cualquier color. Verde, roja o negra, pero con amor. Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna. No pensó dos veces y se ha macho. Latinoamérica. Continuamos con este su programa, Latinoamérica. Bueno, toda la primera parte fue dedicada a Monseñor Romero, quien también miró con simpatía la teología de la liberación, ya que se sumó al compromiso de la Iglesia por los más pobres, que está contemplado en el Concilio Vaticano II y ratificado en la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín en 1968. ¿Y qué es la teología de la liberación? Bueno, es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Con esta tendencia se destaca el sacerdote Gustavo Gutiérrez, pero podemos mencionar a Frei Beto, fraile domínico brasileño, Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor, profesor, ex sacerdote franciscano. También mencionamos a Fernando y Ernesto Cardenal en Nicaragua. Estos teólogos dijeron que el Papa Francisco está inaugurando otro tipo de Iglesia adecuada a la globalización. El sacerdote Gustavo Gutiérrez, que lideriza lo de la teología de la liberación, apuesta por el Papa Francisco, de quien ha obtenido reconocimiento. Y ya que hablamos de una Iglesia que opta por los pobres, por los humildes, encontramos en la historia a otros sacerdotes que han dado su vida por los disposeídos. Son muchos, pero en este momento destaco al sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, que fue a luchar junto a su pueblo montaña adentro y lo mataron en esa guerra que lleva ya más de 60 años en Colombia. Y los cantores de nuestro pueblo lo llevan en su mensaje, en su música, en su canto, cuando se une el pueblo cristiano por una lucha en común, por la justicia social. Allí se une el fusil y el evangelio. El uruguayo Daniel Viglietti así rinde homenaje a ese sacerdote que fue a la lucha, Camilo Torres. Y el venezolano Alí Primera hace un llamado a la unidad de ese pueblo cristiano en torno a una causa que muchas veces andan dispersos. Por eso también le canta Alí Primera al cristiano y al que no lo es en la canción Dispersos. Donde cayó Camilo nació una cruz Pero no de madera sino de luz Lo mataron cuando iba por un fusil Camilo Torres muere para vivir Cuenta que tras la bala se oyó una voz Era Dios que gritaba revolución Revisar las sotanas, mi general Que en la guerrilla cabe un sacristán Lo clavaron con balas contra una cruz Lo llamaron bandido como a Jesús Y cuando ellos bajaron por su fusil Y cuando ellos bajaron por su fusil Descubrieron que el pueblo tiene cien mil Cien mil camilos prontos a combatir Camilo Torres muere para vivir Latinoamérica con poemas y cantares de la América mestiza Dispersos los hombros, dispersos corazones Las luchas dispersas, busquemos las razones Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama La lucha es de todo el que la quiere liberada La lucha es de todo el que la quiere liberada Porque en unirnos, si porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo Porque en unirnos y luchamos como hermanos Por la patria que es herida Nuestra patria a la que amamos Pregunto, pregunto por qué nos dividimos Si solo alegramos a nuestros enemigos ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Porque en unirnos, si porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo Porque en unirnos y gritamos como hermanos Viva Nidia, viva el Chema, agarrados de la mano Pregunto, pregunto por qué nos dividimos Si solo alegramos a nuestros enemigos ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Porque en unirnos y porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo Porque en unirnos y gritamos como hermanos Viva Nidia, viva el Chema, agarrados de la mano Pregunto, pregunto por qué no nos unimos Escuchábamos al cantor del pueblo venezolano, Alí I, dispersos Y antes el uruguayo Daniel Biglietti, cruz de luz Homenaje al sacerdote colombiano Camilo Torres Aprovechamos la oportunidad de saludar al Padre Freites Allá en Venezuela, en Barquisimeto Sacerdote comprometido siempre con el pueblo El Padre Freites cumplió en estos días 87 años de edad Así que desde aquí saludamos al Padre Freites También destacamos al sacerdote Mariano Puga Que falleció en Chile el pasado año Mariano Puga fue un sacerdote diocesano y activista Por los derechos humanos Conocido como el cura obrero por su labor simultánea De clérigo y trabajador de la construcción El Padre Mariano Puga falleció el 14 de marzo del 2020 En Santiago de Chile Latinoamérica Proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Y llegó el momento de escuchar al compañero locutor Jesús Quispe Con su tan esperado comentario de la semana Saludos Jesús Adelante con tu intervención Siempre lo estamos esperando Hola que tal Carlos Ricardo y amigos del programa Latinoamérica Este martes 16 de marzo El Mundo celebró el aniversario número 129 Del nacimiento del poeta peruano César Vallejo Una de las grandes figuras de la poesía hispanoamericana del siglo XX Perú se enorgullece con la biografía de César Vallejo Un país que posee una belleza y cultura como pocos lugares del mundo la tienen Y que gracias al gran César Vallejo El máximo exponente de las letras del país Mucho se puede decir sobre este excelentísimo personaje Poseedor de un conocimiento, inspiración y arte como no hay iguales en el mundo La poesía del siglo XX alcanza su cúspide gracias a él Y no por nada se encuentra entre los mejores escritores católicos de toda la historia Un innovador de la lengua española en todo su esplendor Se atrevió a usar excentricidades en sus obras nunca antes vistas hasta la fecha en Latinoamérica Aunado a su indudable talento para expresarse Está su romántico y dolido corazón Triste por haber sufrido la pérdida y el desamor que tanto daño causan a una persona Pero César Vallejo canalizó su tristeza para convertirla en algo hermoso y recordado Tan recordado como lo debe ser el propio escritor así como lo recordamos hoy César Vallejo, un literario que enalteció el nombre de su país en el mundo Demostrando su talento y llevando sus pensamientos plasmados en poemas al resto de los países donde residió El amor, la tristeza y la rebeldía contra los opresores llevaron a César Vallejo A plasmar en papel las más rebuscadas y sofisticadas poesías Hoy lo recordamos con uno de sus mejores poemas, Los Heraldos Negros Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos La resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé Son pocos, pero son Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte Serán tal vez los potros de bárbaros atilas O lo serán los negros que nos manda la muerte Son las caídas hondas de los Cristo del alma De alguna fe adorable que el destino blasfema Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan Que en la puerta del horno se nos quema Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos Como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada Vuelve los ojos locos y todo lo vivido Se emposa como charco de culpa en la mirada Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé Gracias Jesús por ese interesante comentario Así le hemos presentado el comentario de la semana con Jesús Quispe Lo esperamos para dentro de siete días Latinoamérica Con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos al sur del río Bravo Seguimos con dos canciones que llegan al alma Cuando se está lejos de la patria y se produce el regreso El grupo Inti Ishimani de Patricio Manz, vuelvo Y después el grupo Izzapo, vuelvo para vivir Con cenizas, con desgarros Con nuestra altiva impaciencia Con una honesta conciencia Con enfado, con sospecha Con activa certidumbre Pongo el pie en mi país Pongo el pie en mi país Y en lugar de sollozar De moler mi pena al viento Abro el ojo y su mirar Y contengo el descontento Vuelvo hermoso Vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi desvelo Mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso Música 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 Vuelvo al fin sin humillarme Sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido Nunca el hombre está vencido Su derrota es siempre breve Un estímulo que mueve La vocación de su guerra Pues la raza que destierra Y la raza que recibe Le dirán al fin que él vive Dolores de toda tierra Vuelvo hermoso Vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi desvelo Mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso Música 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 Vuelvo con nuestros auténticos Valores culturales Vuelvo a casa Vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña Vuelvo puerto Vuelvo sur, saludo mi desierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo a vivir en mi país Música Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otro suelo Atrás dejo penas y deseos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Olvidar por vivir o no quiero El amor de miles que subieron Vivo caída por los misterios Olvidar es triste el ex consuelo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Bajo el rostro nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los rostro Vuelvo, paz, justicia de los monumentos Vuelvo, amor, vuelvo Vuelvo, vida vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo Vuelvo a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo, a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo, para vivir Vuelvo, para vivir Le escuchábamos al grupo IJAPU Y antes con el Inti IJIMANI Una canción de Patricio Mans Vuelvo Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos En Venezuela falleció el cantante Emilio Arvelo Muy conocido intérprete del tema Cumpleaños venezolano Del compositor Luis Cruz Emilio Arvelo fue otra víctima del COVID-19 En Santiago de Chile falleció en estos días El destacado actor, director teatral y gestor cultural Tomás Vidiela A la edad de 83 años Víctima del COVID-19 Tomás Vidiela Trabajó en algunas obras teatrales Junto a Víctor Jara Recordamos cuando actuaron junto en la obra Viet Rock Y recientemente fue condecorado Con el premio de la Asociación de Periodistas de Espectáculo, Arte y Cultura de Chile En estos días estaba en pleno ensayo Para la presentación de una nueva obra teatral Y fue contagiado por el coronavirus Del cual naturalmente no sobrevivió el actor Tomás Vidiela Y quien por estos días está presentando en diversas plataformas en internet Su nuevo video es el cantautor venezolano Valerio del Rosario Y aquí tenemos su canción Valerio del Rosario canta a tempo Y después la agrupación chilena Santiago del Nuevo Extremo Mi ciudad El tiempo se alimenta de mi tiempo Y en corto tiempo Y en corto tiempo me quieren matar Y no hay manera de detener el tiempo Porque el tiempo no tiene marcha atrás Dice que no hay buenos tiempos Mejores tiempos ya vendrán Al mal tiempo buena cara Pero esta vida es corta Y muy cara para pagar Hay tiempos de esperar Tiempos de desesperación Penitencia cronométrica Como en tiempos modernos A lo Chaplin máquina voy Virtual o no estoy aquí En este tiempo A vez tiempo Para vivir Hay que darle tiempo al tiempo Pero él nunca Te lo va a dar El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Nos los dijo Pablo Milanés El implacable hace tiempo ya Lo común entre La muerte y el tiempo Es que ninguno de los dos Te deja vivir Y esta canción Es una forma De ganarle al tiempo Y la pálida doña Va a tener que esperar Por ti y por mí Hay tiempos de esperar Tiempos de desesperación Penitencia cronométrica Como en tiempos modernos A lo Chaplin máquina voy Virtual o no estoy aquí Porque ese tiempo Hades tiempo Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Virtual o no estoy aquí En este tiempo Hades tiempo Para vivir Hay tiempos de esperar Hay tiempos de esperar Tiempos de desesperación Tiempo de desesperación Benditencia cronométrica Benditencia cronométrica Siempre llegó tarde Al tiempo de las dos Hay tiempos de esperar Tiempos de desesperación Tiempo de las dos 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 Se terminó Latinoamérica Tribuna del canto social y folclórico Símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la Patagonia ¡Gracias! 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 ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? ¡Gracias! Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar Santiago no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar ¡Gracias! ¿Cómo se dan ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad Santiago quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quien respira a mi lado En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar ¡Adiós, tus días! Sigmundo a Dios, tu papa, tu Africa, tu아아, tu América,10 Jolga, 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 jolga jolga, pena jolga, 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 jolga. En mi ciudad limona Mira, dime por que tienes Tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes Tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad En mi ciudad murió un niño, el sol de primavera Mi ventana, me fueron a visitar Anda, toma tu guitarra, coserá de todos los que un día tuvieron algo que cobrar En mi ciudad murió un niño, el sol de primavera Mi ventana, me fueron a visitar Anda, toma tu guitarra, coserá de todos los que un día tuvieron algo que cobrar En mi ciudad murió un niño, el sol de primavera Tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes Tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad Ahí teníamos la canción Mi Ciudad Con el grupo Santiago del Nuevo Extremo de Luis Lebert Santiago del Nuevo Extremo es un conjunto musical chileno formado en 1978 en Santiago de Chile La banda fue una de las protagonistas del movimiento del canto nuevo durante la dictadura militar de Pinochet Antes escuchábamos al cantautor venezolano Valerio del Rosario con su estreno a tempo Latinoamérica, poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande Estamos presentando el programa Latinoamérica que se transmite por una cadena voluntaria de radio del continente americano Y por nuestro canal de Youtube, Latinoamérica Radio Esperamos que se suscriban a nuestro canal Latinoamérica Radio Activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de los audios Con este contenido que cada semana subimos para todos ustedes Y seguimos en este viaje latinoamericano con los trovadores de la canción necesaria Aquí tenemos del poeta y escritor Pompilio Santeliz Un tema que se llama Muerte y Vida En la interpretación del músico o cantor Juan Urdaneta y su grupo Después con la peruana Susana Vaca Del puertorriqueño Titecuret Alonso Las caras lindas Se siente a diario Camina a nuestro lado Vuela Mansalva Es pelada, cabose, fin del color La música y los sueños Hace apurar la vida Como tarea trazada Y el cargo inmediato La muerte empuja a vivir Popula al sentir intenso A la huella de muerte hundida Tendríamos que amar como último grito Soñar buscando el final Llegar detrás del objetivo Oír el sonido de la una Tocar el aire con calor de libertad Llegar detrás del objetivo Tendríamos que amar como último grito Soñar buscando el final Llegar detrás del objetivo Oír el sonido de la una Tocar el aire con calor de libertad Todo como si fuera La última oportunidad 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 La última oportunidad Latinoamérica Con los poetas y trovadores Que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos Al sur del río Bravo Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de melaza en flor Son un desfile de melaza en flor Que cuando pasan frente a mí se alegra De su negrura De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son un desfile de melaza en flor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe Somos la melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgullosa Por eso vivo orgullosa De su colorido Somos betún amable De clara poesía Tienen la melodía Tienen su ritmo Tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Somos la melaza que ríe Somos la melaza que llora Somos la melaza que ama En cada beso En cada beso es conmovedora Por eso vivo orgullosa De su colorido Somos betún amable De clara poesía Tienen su ritmo Tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Tienen su ritmo Tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Caras lindas de mi gente negra Caras lindas de mi gente negra Melaza que ríe Melaza que ríe Melaza que amable Melaza que ríre Lailaza que griva Melaza que ríe Él pasa que ríe Meu corazón que goza Él pasa que llora En la vida Melaza que ríe El mergeño que química glucosa que brindas Melaza que llora Las caras lindas de mi gente negra Melaza que ríe Belaza que ríe, que goza, que goza, que ama Belaza que ríe, que goza, que goza, que ama Escuchábamos a Susana Vaca del Perú con el tema Las caras lindas, la famosa canción sobre la negritud que escribió el bardo puertorqueño Titecuret Alonso y que grabó en 1978 el sonero mayor Ismael Rivera. Y antes, el cantor y músico venezolano Juan Urdaneta y su grupo interpretaba el tema Muerte y Vida, canción que le pertenece al poeta venezolano Pompilio Santeliz. Y así estamos finalizando otra edición del programa Latinoamérica. Estuvimos con ustedes Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna. Y la despedida es con la juvenil agrupación boliviana Chilajatun. Aquí, Jonathan Hermosa canta con la voz líder de los Jarkas, Elmer Hermosa. El tema pertenece a Gonzalo Hermosa y que el grupo Chilajatun popularizó en toda Bolivia. Amor sagrado. Amor sagrado. Eres mujer, lo más hermoso de la tierra Eres eterna inspiración de mis poemas Todo el tiempo que viví a tu lado Ha convertido nuestro amor en un milagro Quiero ser eternamente compañero De tus días, de tus noches, de tus sueños Quiero amarte hasta que Dios lo permita Quiero amarte cuando estemos en el cielo Quiero gritar Que te amo Quiero morir a tu lado Eres mujer, lo más hermoso, lo más sagrado Quiero decir que soy feliz Junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie podrá saber jamás lo que sentimos En el libro del amor lo escribimos Que nuestros cuerpos se marchitan En silencio Pero el amor se fortalece Con el tiempo Quiero gritar Quiero gritar Que te amo Quiero morir a tu lado Eres mujer, lo más hermoso, lo más sagrado Quiero decir Quiero decir que soy feliz Junto a ti ¡Gracias! 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 Esto fue Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Latinoamérica Latinoamérica Con los poemas y cantares Todo nuestro canto en una sola voz Latinoamérica Latinoamérica Con los trovadores de la canción necesaria Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna Papagayo gallo cantor Pajarito pájaro y flor Que no muera la esperanza Ni el combate ni el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!